por acá mi gente vamos a iniciar con otro bonito contenido y pues me dejé venir acá para lo que es la orilla del río para ver si había crecido bastante pero por el momento no ha aumentado de lo que es mucha agua amigos ha estado lloviendo bastantito pero veo que no ha crecido mucho pero hace un par de días si se salió bastante y por acá les voy a mostrar todo lo que ha quedado trillado donde alcanzo a llegar lo que es la creciente amigos vean por acá como vemos ahorita el río pequeño se salió bastante hasta acá eso quiere decir que estuvo fuerte la lluvia para que se haya salido hasta por este lado amigos bueno vamos a continuar por ratito como podemos ver ahorita el sol se nos ha puesto con todo pero son segunditos amigos luego se vuelve a ocultar y a mí me gusta cuando está clarito amigos cuando el sol está pegando con todo porque los videitos salen bastante claritos pero cuando estaba nublado está opaco los videitos salen un poco oscuro pero siempre voy buscando la manera de ponerme en una posición de que salga bastante claro el vídeo para que todo se note mejor y como les mencionaba mi gente como podemos ver otra vez ya se nos ocultó el sol como les menciono son segunditos los que da la claridad el sol por acá amigos y siempre mostrándoles por acá los colores y las plantas que todavía tienen por acá las florcitas amigos en lo que es la naturaleza a mí siempre me gusta andar por acá respirando aire fresco en lo que es la naturaleza aparte de eso conociendo nuevos y bonitos lugares por otro lado pues haciendo ejercicio por acá en lo mismo que incluye andar haciendo bonitos contenidos para que ustedes puedan disfrutar sentaditos ahí después del trabajo amigos por acá pues ya la hierba que se pone las pilas a echar las flores a principio de de lo que es el tiempo que deja de nevar son las primeras que echan semillas para dejar reproducción para el siguiente año amigos bueno así es de que yo vengo de por allá desde ese lado ya caminé bastantito pero me voy a incorporar por este otro lado por este camino y pues acá lo que es la callecita esta continúa más adelante pero hoy voy a ver que puedo mostrarles por acá por este otro lado amigos 2 2 1 3 2 1 Gracias por ver el video Y pues por este lado amigos no puedo cruzar todavía. Porque como podemos ver ahí están cubiertas las piedras con lo que es el agüita. Voy a tener que buscar otra alternativa para poder pasar hacia el otro lado. Bueno mi gente los vamos a ir dejando hasta acá bendiciones y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!